Neto, Benet, Biallo, presten atención a esto. Este es el brasileño Silas, el cuarto partido que juega el San Lorenzo. Tercer gol. Qué bien, mira dónde va a poner la pelota. Porque le pega para poner ahí. Atención con esto. Biallo. Mirá. El segundo de Silas. Es que casi Silas tampoco puede hacer pie ahí. Y vos dijiste que Silas casi como se estaba por ir, Silas. Silas.